Por último les comentamos que el líder surofricano Nelson Mandela continúa en estado crítico pero estable, esto después de más de tres semanas hospitalizado ante el agravamiento de una infección pulmonar que padece. Algunos de sus seguidores se mantienen apostados aún frente al centro médico de Pretoria, han colocado decenas de pancartas en honor al exmandatario. Se trata de la cuarta hospitalización de Mandela desde diciembre pasado y en la opinión pública surofricana crece el sentimiento de que quizá en cuestión ya de días haya que dar el último adiós al premio Nobel de la Paz. Seguimos muy pendientes.